Y amados hermanos y amigos, este es vuestro hermano G.J. Ávila que le saluda en el amor de Jesucristo. Para el mes de agosto de 1977, condujimos en la ciudad de Nueva York, la cuarta campaña a la cual Dios nos envió a dicha ciudad. Realmente no era fácil para mí predicar por cuarta vez corrida en Nueva York. Ahí ha predicado alrededor de 70 o 75 mensajes en los tres años anteriores. Y le había dicho, Señor, yo no puedo ir a repetir los mismos mensajes este año, tiene que darme mensajes nuevos. Estaríamos... Hay un joven muy valiente y muy fuerte y muy prudente que toca el arpa con una habilidad maravillosa y Jehová está con él. Que tocara el arpa era lindo, que fuera fuerte, muy lindo, que fuera valiente, precioso, pero lo más lindo era que Jehová estaba con él. ¡Aleluya! Porque si usted es valiente, y usted es fuerte, y usted es inteligente, y usted tiene dinero, y es el mejor músico de la ciudad, y no está Dios como usted, usted no es nadie, usted es un mendigo desnudo. ¡Alabados y a Dios! ¡Bendito sea, Señor! Que está sin Dios, está huérfano aquí abajo y perdido. Pero lo lindo era que Jehová, le dijeron, está con él. Y bien que estaba, dice la Biblia, que en el minuto en que Samuel ungió a David y le vació el cuerno de aceite en la cabeza, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y ahora no era solamente el pastor de las ovejitas de Isaí, no era el muchacho joven valiente que se enredaba con cualquier animal salvaje allí en el campo, ahora era un ungido del Dios de la gloria, con un ministerio gigante. ¡Bendito sea Dios! Dice que Saúl inmediatamente mandó mensajeros a casi Isaí, y le mandó a decir, dame el favor y envíame inmediatamente a tu hijo David para acá con tu yarpa. Ahí se vea que no había titubeo. Isaí buscó un asno, lo cargó de pan, mandó una vasija de vino, y mandó un cabrito con David como regalos al rey. Y David llegó cargado con todos esos regalos allá al palacio, y cuando lo vio Saúl, dice que David cayó en gracia con Saúl. Y Saúl sintió tanto cariño por él que le mandó una razón a Isaí, le dijo, déjamelo conmigo que lo voy a coger como mi escudero. El que tiene a Dios cae en gracia inmediatamente. Dios pone gracia en sus ungidos. Dios pone gracia en sus hijos. Dios pone gracia en los que le obedecen y le aman, y le llevan en sus corazones. Pone gracia para que puedan llevar la bendición de Dios a tantos que no conocen al Dios de la gloria. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea Dios. Y cada hermano que está aquí, usted trabaja. Pida a Dios que le dé gracia con el jefe de su trabajo. Pida a Dios que le dé gracia con los compañeros del trabajo. Pida a Dios que le dé gracia con los más impridos, para que usted pueda moverse entre ellos como una antorcha, llevándoles esperanza en el Evangelio. No se mueva ahí como un desconocido. No se mueva ahí en la fábrica y en el trabajo como un cualquiera, no. Muevase como el ungido de Dios. Muevase como la antorcha encendida en ese lugar. Muevase como el único que tiene al Dios de la gloria. Y da gracia con ellos. No hagas como tantos evangélicos que están en los lugares, trabajan, y nadie los quiere y cuenta con ellos. Y él es el siervo de Dios, y él es el aleluya ahí, y nadie lo puede ver. Porque no sonríe ni saluda a nadie, es un repugnante. Respiéntase y conviertas otra vez. Mi alma te alaba, Jehová. Mira, hermano, yo sé lo que le hablo. Cuando yo me convertí, Dios me llamó a predicar inmediatamente, pero no me sacó de mi trabajo. Y el Señor, sácame. No me sacaba, yo no me traía esa línea por mi cuenta. Me estuvo siete años trabajando. Y predicando. Y predicaba arriba y abajo por mi país. Y por todos lados. En vacaciones salía afuera de Puerto Rico. A predicar, en República Dominicana y otros lugares. Pero en mi año escolar, allí yo estaba. De ocho de la mañana a cuatro de la tarde trabajando. Allí en el trabajo yo daba testimonio. Allí yo le predicaba al principal. Allí yo le predicaba a los maestros. Allí yo le predicaba a los estudiantes. Se convirtieron tantos estudiantes que algunos son ministros del Evangelio en día. Y se convirtieron maestros que están sirviéndole a Dios ahora mismo todavía. Porque donde uno está, tiene que alumbrar y tiene uno que, con gracia de Dios, alcanzar la simpatía de los demás para llevarle el Evangelio. Ese es su negocio principal. Yo en la escuela enseñaba química y biología. Pero mi negocio principal en la escuela era enseñar a Cristo. Y hablar de Cristo. Y decirle a los estudiantes que sin Cristo se perdían con todo química y biología. Y cuando enseñaba biología, todas las mentiras que hay en esa ciencia. Esto dice la biología, pero la Biblia dice así. Le enseñaba las dos ciencias. La del tercer cielo y la de los hombres aquí abajo. ¡A la mano, Señor Dios! Y allí Dios me honró. Me quisieron votar porque hablaba de Cristo. Y me llevaron allá donde los grandes del comisionado de instrucción. Y allí yo fui con mi Biblia en la mano. Y un paquete tratado en la otra. ¡Al amado está los vientos! ¡Al amado sea Dios! Me entrevistaron y al que me entrevistó le dije para ti tratado. Y le dije, nunca he hablado de religión en la escuela. Es una mentira. Hablo de Cristo. Cristo no es una religión, una persona. No me botaron nada. Seguí predicando ahí hasta que Dios me sacó. Cuando Dios me sacó, salí muy tranquilito para afuera. No me sacó nadie. Y cuando Dios está con usted, no lo mueve nadie a menos que no sea la voluntad de Dios. Y Dios lo honrará. Pero ponga primero a Cristo y ponga primero que nada hablar de Cristo a todo el mundo. Para que usted alcance gracia con Dios ante los hombres. Dice la Biblia que David alcanzó una gracia tan grande con Saúl que lo puso como escudero de él. Y allí estaba en el palacio. Y cuando el espíritu malo venía sobre Saúl y Saúl sentía que el terror terrible, que aquella consternación irresistible, David cogía el arpa y empezaba a tañer. Y según David tocaba el arpa, el diablo lo resistía. El diablo se tenía que ir. Y cuando el diablo se tenía que ir, Saúl recobraba la paz y la alegría y el gozo nuevamente. ¿Había algún poder en el arpa? No había ningún poder en el arpa. Pero había un ungido de Dios tocando el arpa. Y la iglesia dice que la unción rompe el yugo del diablo. Mire, según tocaba el arpa, llegaban aquellas melodías ungidas, el diablo no resistía. El diablo le gustan sus melodías. El diablo tiene sus melodías. El diablo tiene su musiquita. El diablo tiene sus alabanzas para él. El Dios del cielo tiene su música. Cuidémonos hoy en día, que se está mezclando mucho la música del diablo con la música de Dios. Mi alma te ala. Aba, sama, hakaia, sema. Ramán, sacalaia. La música de Dios es una música de un ritmo celestial. Es una música espiritual. Es una música que impida saltarse de lágrimas a uno. Es una música que impida a mirar hacia arriba. No es una música que impida al pueblo de Dios a moverse como se mueve en el mundo la gente, como si estuvieran tocando una música mundana. Cíbrese de esa música vulgar. Oiga, música del cielo. Hay música de arriba todavía. Alabado sea Dios. Hay ungidos de Dios que tocan todavía en el espíritu, como tocaba David. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Jesucristo. La música de Dios echa afuera al diablo. La música del diablo atrae a los demonios. Bueno, David tocaba música de Dios y el diablo tenía que hacer así e irse. Y Saúl quedaba por lo menos temporeramente en paz, porque él estaba desechado del de arriba. Sea bendito el nombre de Dios. Y dice la Biblia que para aquellos días se levantó el ejército de los filisteos y entraron en tierra de Israel y especialmente en el territorio de Julá, acamparon. Y cuando entró el ejército de los filisteos, Saúl levantó su sombre e Israel se movió contra ellos. Dice que los dos ejércitos quedaron en posición de batalla. Israel y Saúl ocupaban un monte y frente a ellos los filisteos ocupaban otro monte y en el medio había un valle para la batalla. Dice la Biblia, Alabado sea Dios, Primera de Samuel, capítulo 17, que cuando los dos ejércitos estaban a punto de entrar en batalla entre las filas de los filisteos, salió un campeón que se llamaba Goliat y se movió con una clase de lanza en la mano que ni dos o tres hombres podían con ella y con una jabalina al hombro de bronce que era enorme de grande y una espada que pocos hombres la podían levantar y armado con un yermo de bronce y una coraza llena de escama y se movió para el frente y caminó hacia adelante y dice la Biblia que tenía seis codos de estatura y si alguien no sabe lo que es eso, son más de diez pies de estatura. Es clase de nene. ¿Usted sabe lo que es eso? Que hoy en día mirar a un hombre siete pies es que uno bobo y son muy pocos que él. Y tenía más de diez pies de estatura aquel gigante y caminó para el frente y se movió y cuando estuvo relativamente cerca del ejército de Israel le gritó y lo desafió y le dijo envíenme aquí uno de vuestro ejército a pelear conmigo uno que trabe combate conmigo si me derrota y me mata nosotros seremos siervos de ustedes y esclavos de ustedes pero si yo lo derroto y lo mato ustedes serán nuestros siervos y nuestros esclavos. Y cuando terminó miró con aquella cara y terrible y pagana y dijo yo desafío en esa forma al ejército de Israel. Dice que le entró una clase de temor a Saúl y a todos los soldados de Israel que se echaron hacia atrás en presencia de aquel hombre. Oiga eso bien. Oiga lo que le pasa al que se mueve con la confianza en su espada y la confianza en su lanza y la confianza en su jabalina y no en la confianza en el Dios de la gloria. ¡Alabándose a Dios! Cuando Jehová envió a Saúl contra Malek Saúl se movió e hizo pedazos a Malek. Ahora viene y se enfrenta a los filisteos cuando vea que el gigante Saúl era el primero que estaba muerto el miedo. Pero cuando Saúl marchó contra Malek era un ungido de Jehová iba en la obediencia de Dios iba enviado por Dios ahora el Espíritu Santo se había apartado de él. Ahora no era el ungido ahora era Saúl lleno de miedo. Usted amigo nunca podrá tener victoria a menos que no tenga Dios. Amigo, usted nunca podrá vencer en esta tierra perdida en esta tierra terrible, trágica, podrida a menos que usted no se refugie en Dios y Dios le dé a usted la protección del Espíritu Santo y la protección de los ángeles del cielo que se mueven aquí abajo ministrando para los siervos del Dios de la gloria. Pero en esta noche, amigo, Dios lo ha traído porque en esta noche Dios quiere hacer con usted lo que hizo con David. Cuando Samuel ungió a David dice en la Biblia que instantáneamente el Espíritu Santo vino sobre él. Y en esta noche usted tiene la oportunidad aquí de ser ungido por el Dios del cielo. Porque en esta noche usted tiene aquí una promesa más grande que la que le dieron a David. Y es que si usted en esta noche acepta a Cristo Jesús como su Salvador acepta al Mesías de Israel acepta al Redentor del mundo acepta al Hijo de Dios al Enviado por el Padre a salvar toda la humanidad en el segundo en que usted lo acepta Cristo lo va a lavar con sangre. Y en el segundo en que se lave con sangre el Espíritu Santo vendrá y estará con usted para guiarlo, para ayudarlo, para orientarlo para insinuarle las cosas para darle valor para que usted se mueva en victoria. Si usted sigue moviéndose sin Dios usted tendrá derrota peor que la de Saúl. Pero si usted en esta noche viene a Cristo usted como David se moverá en el corazón de Dios. ¡Alamamos a Jesús! Y allí estaba el ejército de Israel el ejército del Dios del cielo muerto del miedo delante de los filisteos delante de un hombre de diez pies de la escritura. Dice la Biblia que por cuarenta días oiga eso bien como el diluvio de que hay otro diluvio encima de Israel por cuarenta días mañana y tarde cuando los ejércitos se ponían en movimiento de batalla salía el gigante y paraba los movimientos y miraba para el ejército y decía ¡Manden uno! ¡Cobarde! ¿Por qué no mandan uno para que me mate? Y somos esclavos de ustedes. ¡Manden uno que peleen conmigo! Y Saúl era el primero que se escondía. ¡Mi alma te alaba Jehová! Dice la Biblia que mientras estaban en esos movimientos de batalla David estaba en casa de sus padres porque David iba y venía y estaba unos días acá con Saúl tocándole el arpa y libertándolo y otro día se iba a la casa de sus padres a pasar sus ovejitas y en esos días de la batalla estaba en casa de sus padres allá pastoreando las ovejas y mientras estaba pastoreando las ovejas Isaí se inquietó porque tenía tres hijos en la batalla y le dijo David vete allá al frente de batalla donde Israel está peleando con los filisteos y llévamele este grano tostado y llévamele estos panes a mis hijos que están allá en la batalla y llévale este otro alimento estos quesitos que tengo aquí preparados al capitán de los mil del batallón donde están mis hijos y David que era de esos humildes que se movían corriendo por eso era que conforme al corazón de Dios según obedecía a Dios obedecía a su padre en la tierra también ¿quién de los carlos que están aquí? usted es cristiano honre a su padre y a su madre aquí abajo sea bendito en nombre de Dios y David mire con todo y ser el escudero del rey agarró los panes y agarró los quesitos y agarró el grano tostado y iba corriendo en obediencia a su anciano padre que lo mandaba al frente de batalla a llevar al alimento a los hermanos y cuando David llegó al campamento de guerra en ese momento los dos ejércitos se levantaban para enfrascarse en la batalla ejército contra ejércitos y David llegó y corrió al campamento de los israelitas y habló con los hermanos y le trajo los alimentitos pero cuando estaba en ese asunto apareció Goliath con su lanza enorme y su jabalina en el hombro y su yelmo de bronce y un escudero frente a él y una espada que no la podía cargar fácilmente nadie y lanzó su reto otra vez para allá arriba y el desafío si hay uno de ustedes que se atreve a venir y pelear conmigo ¡venga! si me mata seremos esclavos de ustedes pero si yo los mato ustedes serán esclavos de nosotros y dice que los israelitas dieron para atrás todo y un temor terrible los invadió y cuando estaban en ese temor tan terrible alguien que estaba al lado de David dijo el israelita que mate a ese hombre el rey dijo que los colmará de riqueza y que le dará a su hija por esposa y que en la casa de sus padres no tendrán que pagar contribución ¡alabado sea Dios! y David oyó aquello y dijo ¿cómo fue que dijo el rey? repíteme otra vez y volvieron y repitieron lo mismo que lo voy a llenar de riqueza y lo voy a colmar de honores y David miró para abajo al gigante que venía y dijo ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar en el ejército del Dios vivo? ¡alabado sea Dios! y mientras Saúl estaba muerto del miedo y mientras todo el ejército de Israel armado hasta los dientes estaba muerto del miedo el jovencito aquel rubio de ojos hermosos y de lindo aspecto miró al gigante como si fuera un enano ¿y cómo es eso? los hombres armados lo miraron buenos de miedo y el muchachito aquel lo mira como si no fuera nadie porque el nene aquel tenía el espíritu de Jehová el nene aquel estaba ungido por el Dios del cielo el nene aquel estaba lleno de la gloria del de arriba bendito sea Dios y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni nos ha dado espíritu de timidez nos ha dado espíritu de fortaleza el que tiene el Espíritu Santo no le tiene miedo a Goliat no le tiene miedo a nadie no le tiene miedo al diablo no le tiene miedo a nada Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? alabado hacia Dios mire cuando David habló de esa forma corrieron varios soldados donde a Saúl le dijeron mire ahí hay uno que dijo estas palabras y Saúl lo mandó a buscar cuando llegó se encontró que era el jovencito escudero de él el que tocaba el arpa y David le dijo rey no se consterne más ni se deprima más yo voy a pelear con el filisteo ese Saúl le dijo David tú eres muy joven no tienes la experiencia ese hombre ha sido entrenado en la guerra desde muy joven un filisteo guerrero de su juventud David le dijo rey cuando yo pastoreaba las ovejas de mi padre y se aparecía un león y se aparecía un oso y me robaba una ovejita yo me le tiraba atrás y lo agarraba y lo hería y cuando se lanzaban contra mí lo cogía por las quijadas y lo desgarraba y lo mataba porque Jehová estaba conmigo alabado sea Dios le dijo por lo tanto rey no tema no mire mi juventud como le hice a los leones y a los osos le voy a hacer al filisteo incircunciso ese que ha insultado al ejército del Dios vivo ¡Gloria sea Dios! y fíjense que mientras Saúl y el ejército de Israel lo que pensaba era la batalla y en la fuerza y el combate David lo que pensaba era en Jehová que él no podía resistir el insulto a Jehová lo único que le preocupaba era el insulto al Dios de él su celo por Dios por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios porque en todo miraba a Dios cómo estaba el asunto con Dios han insultado a Dios, ahí voy yo a acabar con este abuso mi alma te alaba Jehová y hermanos, si queremos tener victoria tenemos que vivir como David pensando si agradamos o no agradamos a Dios pensando si la situación en que estamos agrada o no agrada a Dios pensando si la alternativa en la cual estamos nosotros relacionados verdaderamente está en la voluntad de Dios o no está para ver si nos podemos mover ahí o no nos podemos mover bendito en nombre de Dios a Saúl y a Israel se les fue la visión de Dios iban en la carne de ver un gigante estaban muertos en miedo pero el David jovencito que venía en el espíritu vio al gigante como una hormiguita dijo, ¿quién es ese infeliz? mi alma te alaba ¿quién es ese enanito? esa hormiguita que viene ahí insultar el ejército de Jehová le voy a hacer peor que al oso lo voy a agarrar peor que al león y le voy a romper las quijas ¡alabamos sea Dios! ¡mielma te alaba a Jesús! y David le dijo a Saúl porque el Dios el Dios que me libró a mí del león y el Dios que me libró a mí del oso me librará a mí del gigante ese incircunciso que está retando a Israel y Saúl le dijo pues vete y marcha contra él y que Jehová sea contigo bueno Saúl le recomendó a Jehová que ya él no tenía ¡qué tragedia! al Dios que antes había tenido y ahora no tenía que Jehová sea contigo porque conmigo ya no está miren, hay cosa más triste que esa que cuando usted oye hablar de siervos de Dios que usted conoció que ministraban con poder que ministraban con autoridad y está en el fango el corazón se le quiere salir del pecho a uno cuando usted oye hablar de aquel pastor que pastoreaba con tanto amor que tenía aquella congregación y ahora está hundido en la miseria del pecado se le quiere salir del corazón del pecho a uno por eso es que cada siervo de Dios hoy en día tiene que cuidarse cada día más esta es la época más peligrosa la época más terrible la época más mala que jamás el pueblo de Dios va a vivir esta es una época en que el siervo de Dios que se descuide se cae siervo de Dios que no viva en temor y en temblor y en comunión con Dios y buscando a Dios conforme a sus palabras mire no le va a dar no le va a dar ni para empezar al diablo cada siervo de Dios entienda ¿por qué se cayó Saúl? por desobediente y la desobediencia más grande hoy en día en la iglesia del Señor es la desobediencia en lo espiritual en lo espiritual en lo espiritual la Biblia ordena claramente que nosotros tenemos que orar continuamente que tenemos que ayunar y que el llamado más grande de Dios en esta época es convertirnos de todo nuestro corazón con ayuno y con lágrimas y con lamentos del acto de Dios o el capítulo 2 verso 2 llamado para este último tiempo y ahí está en desobediencia multitud de ciegos de Dios que están tan atareados en lo material que no tienen tiempo para dar le va a pasar como a Saúl le va a pasar como a Saúl porque por mucho uno trabaja materialmente si uno no ora para romper las trabas del diablo y si uno no ayuna para romper las trabas del diablo mira el trabajo de uno es inútil el diablo lo desbarata según usted lo hace por un lado el diablo lo rompe por otro sea bendito nombre de Dios pero David vivía en comunión con Dios cuando David estaba pastoreando las ovejas estaba pensando en el Dios que estaba en su corazón cuando estaba pastoreando las ovejitas estaba tratando de agradar a Dios y meditando en Dios y ahí estaba continuamente inspirando salmos gloriosos de alabanza al Señor su comunión era tanta que continuamente venía un salmo ¿no escribieron aquí 150? mi alma te alaba Jehová y venía el león y decía mira que ese perrito que vino a robarme una oveja le caía atrás como si fuera un perrito faldero y venía el oso terrible pero mire que animalito atrevido hay que robarle una oveja al siervo del Señor le caía atrás y lo hacía a pedazos no era él era la fuerza del Dios en la gloria con su fuerza podemos ahora vio al gigante como si fuera nadie entonces Saúl le dijo toma mi armadura y Saúl le puso la coraza de bronce y Saúl le puso toda la armadura el yelmo en la cabeza y le dio la espada y lo vistió y cuando David fue a caminar dijo un momento yo nunca he caminado con esto y no me puedo mover con esto si es verdad que no tengo oportunidad y se quitó el yelmo y la coraza y tiró la espada y salió corriendo hacia el filisteo y agarró su callado de pastor una varita y en la otra mano cogió una onda y antes de correr para abajo se metió en el arroyo y cogió cinco piedras licecitas y se las metió en la bolsa de pastor con cinco piedritas y la bala de pastor y la onda en la mano se fue para encima el filisteo que tenía diez pies de estatura y venía con una lanza enorme de grande y una jabalina más grande todavía y una espada que solo él podía con ella y una armadura como una coraza y un yelmo de bronce en la cabeza y David con cinco piedritas mi alma te alaba y una hondita y una varita en la mano y se fue para el frente y cuando el filisteo vio a aquel que venía vio para adelante hacía cuarenta días que estaba desesperado porque venía alguien por encima de él todos los demonios que estaban encima de él estaban locos pero venían a pelear y echó para adelante y cuando vio a aquel nene jovencito y rubio y de hermoso aspecto con un garrote en la mano con un callado en la mano le dijo ¿te crees tú que yo soy acaso un perro para venir contra mí con un callado en la mano? voy a coger tus carnes le dijo y te las voy a echar a las aves del cielo y a las bestias del campo y David le dijo tú vienes contra mí con espada y con lanza y con jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos el Dios del Dios vivo Jehová alabado sea Dios mi alma te alaba Jesús amigo ahí que está la victoria en sus empresas muévanse en el nombre de Jesucristo porque amigo entiéndalo en aquellos días de Israel Jehová era el Dios pero ahora para llegar a Jehová para tener a Dios hay que venir por Cristo ahora amigo en todas sus empresas muévanse en el nombre de Jesucristo no se mueva con su fuerza no se mueva con su inteligencia el diablo lo va a engañar lo va a enredar pero muévanse en el nombre de Jesucristo ríndase a Cristo Jesús y muévanse en victoria que aunque haya gigantes contra usted en el nombre de Jesús usted lo vencerá gloria sea Dios bendito sea el Señor vengo contra ti filisteo incircunciso en el nombre de Jehová el Dios de Israel y dice que lleno de ira Goliat se lanzó contra David con su enorme lanza en la mano y la jabalina en la otra y dice que David corrió hacia él a toda la velocidad que corrían las piernas de aquel muchachito ágil y fuerte y sacó la piedra lisa las escogió Licecita Licecita quiere decir que cortan el aire a una velocidad no hay fricción que la parte mi alma te alaba Jehová y la puso en la onda y a la velocidad que va corriendo ahí mismo le lanzó la pedrada con la onda y la piedra iba derechita hacia el gigante la piedra la danzó David con su mano y con su onda pero había otra mano invisible había otra mano espiritual había otra mano infalible había otra mano preciosa que llevaba la piedra derechita a la mano hacia Dios la piedra iba por el aire pero había la mano que la llevaba la piedra iba zumbando victoria para Israel pero había la mano que la conducía la piedra iba en la mano del Dios de la gloria con el cual David aleluya peleaba gloria hacia Dios bendito sea Jesús y Goliat tenía yermo que le cubría prácticamente toda la cara dejaba un cajito la frente por fuera y cubría todo y una coraza que dice que era como escamas tan gruesas todo armado y protegido y la piedra fue derechita derechita y se incrustó en el único gatito visible que tenía la frente que tenía ahí oiga el que tiró la piedra tenía puntería y no fue David exactamente el que tiró a la mano sea Dios y la piedra se le incrustó en la misma frente a Goliat y dice que Goliat cayó de rostro al piso según de grande era ahí seguro se dio cuando cayó al piso mi alma te alaba Jehová alabado sea Dios y cuando cayó al piso David se le enroscó encima le sacó la espada con la espada lo acabó de matar y le cortó el cuello y levantó la cabeza en alto y cuando los filisteos vieron la cabeza de Goliat en las manos del muchachito dice que le entró un temor tan terrible que dieron la espalda a Israel y salieron corriendo y los hijos de Israel que estaban muertos en miedo con Goliat ahora cogieron un valor sobrenatural y se lanzaron detrás de los filisteos y tanto Judá como Israel los perseguían y los hacían pedazos en el camino dice que cuando un hombre ungido por el Señor entra en la batalla todo el mundo entra en victoria cuando alguien revestido por el Espíritu de Dios entra entra y imparte valor imparte unción todo el mundo se le va el miedo a todo el mundo se le contagia el poder aleluya y la fuerza de Dios y el valor de Dios y entra en victoria y se va el diablo alabándose a Dios la unción que estaba sobre la vida tanto que el demonio de miedo que había sobre todo los israelitas se fue y Saúl entró en la batalla y todos los israelitas y los de Julán entraron en la batalla y persiguieron a los filisteos por todos los caminos y lo hicieron pedazo y David con la cabeza de Goliat en la mano siguió hasta Jerusalén llegó a Jerusalén con la cabeza del gigante en la mano bendito sea el nombre de Jesucristo mire amigo puede ser un gigante el que pelee contra usted puede ser el gigante aparentemente más indestructible y más temeroso y si usted tiene al Dios de David usted lo hará pedazo alamado sea Dios no es con espada no es con jabalina no es con ejército no es con fuerza humana es con el Espíritu de Dios que tenemos la victoria pero amigo oígalo y entiéndalo ¿por qué triunfó David? ¿por qué la piedra que lanzó David la única que lanzó derribó al gigante porque David no venía con sus fuerzas ni en su voluntad ni con confianza en él David dijo claro para que aprendan que no es con lances ni con ejércitos es con el poder del Dios que está en las batallas que se ganan las batallas en todo momento todo movimiento de David fue en el nombre del Señor todo movimiento de David fue honrando a Dios todo movimiento de David fue glorificando a Dios en todos los salmos que escribió glorificó a Dios alamado sea Dios y cuando vino contra Goliat venía glorificando al Dios de la gloria amigo empieza a glorificar a Dios en esta noche como David empieza a moverse en victoria amigo en esta noche como David empieza a moverse en esta noche derribando a los gigantes que el diablo le ponga al frente como David pero tiene que ser un ungido de Dios como David y amigo para que usted pueda ser un ungido de Dios como David no va a venir Samuel a ungirlo con aceite porque Samuel se murió pero la fe en Cristo Jesús el Hijo de Dios trae la unción de Dios sobre los creyentes hoy no tiene que ver nadie con un cuerno y vaciárselo por encima de usted eso se hace todavía para ciertos propósitos pero para que el Espíritu Santo venga sobre usted lo único que usted tiene que hacer es humillarse a Jesucristo arrepentirse de su pecado aceptarse Cristo y en el segundo en que usted hace un pacto con Cristo Jesús el Espíritu Santo viene sobre usted y usted como David será un ungido del Dios del cielo será un amigo del Dios de las batallas será un amigo del Dios de las victorias se moverá y aunque vengan gigantes aunque venga Satanás aunque vengan las pruebas las tribulaciones aunque venga lo que venga usted estará en victoria no hay gigante que pueda contra el Cristo que en esta noche te predicamos alamados sea Dios las victorias de David están disponibles para todos los que estamos aquí en esta noche si en Cristo Jesús el Hijo de Dios nos movemos sabiendo que estamos en un mundo de maldad de depravación en un mundo satánico donde solamente el Señor puede darnos la victoria bendito sea el nombre de Dios alamados sea Jesús y amigo esta es la noche usted no lo ve pero hay un gigante más grande que Goliat que viene contra ti en esta noche amigo no te asuste que hay otro gigante más grande que Goliat que está aquí a tu lado también en esta noche hay dos gigantes aquí en esta noche peleando por tu alma amigo y tú vas a tener que decidirte en esta noche porque si no te agarra de Cristo el otro gigante te va a hacer pedazo pero si te agarra de Cristo Cristo atará al gigante ese que viene a destruirte y lo pondrá indefenso a tus pies en esta noche hay un gigante terrible el poder de Satanás que viene contra ti amigo en esta noche para tratar de impedir que tú aceptes a Cristo y te laven su sangre y salgas de aquí en victoria tú no vas a poder resistirlo con tu fuerza tú no vas a poder resistirlo con tu sabiduría humana ni con tu cultura tú no vas a poder resistirlo porque tú tengas una gran templanza una gran voluntad pero si en esta noche ahora mismo ahí ahora mismo ahí tú dices Señor ayúdame a ti que yo quiero rendirme contigo que yo quiero caminar contigo que yo quiero moverme contigo que yo quiero vencer el poder de Dios empezará a empujar hacia afuera el poder del diablo empezará a rechazar la presión maligna que quiere hacerte pedazo en esta noche y Dios en esta noche saldrá de aquí arrasado contigo si tú te rindes a Cristo Jesús el Hijo de Dios que te trajo a salvarte gloria sea Dios sal de aquí en esta noche siendo un ungido de Dios como David que no importa el gigante que viene en el nombre del Dios de la gloria lo hace pedazo esta es tu noche saldráte Jesucristo te llama bendito sea Señor y el Señor Jesucristo te grita porque yo soy el pan de vida el que cree en mí nunca más tendrá hambre y el que viene a mí nunca más tendrá sed vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y amado hermano y amigo voy ahora a orar por todo aquel que quiere salvar su alma y por los enfermos que están seguros que Dios le va a sanar el que no ha aceptado a Cristo acéptelo ahora comienza a vivir para Él sálvese que pronto será tarde para la humanidad Padre en el nombre de Jesucristo mira los que aceptan a Jesús perdona sus pecados entra Dios mío en sus corazones lávalos con esa sangre gloriosa del Señor y cambia para siempre sus vidas y los enfermos clamo por ellos y reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos ordeno que salgan en el nombre de Jesús tócalo Señor créale tejidos nuevos créale órganos nuevos ahora mismo levante el paralítico da vista a los ciegos los sordos los mudos sánalos Padre bueno crea oro y plata pura en las caries dentales rebaja el sobrepeso Dios mío desaparece la hernia la vena maricosa toque esos cuerpos sana el cáncer satánico Dios mío ahora mismo sana la artritis la diabetes sana no importa el nombre de la enfermedad por tu palabra Padre para tu gloria Padre digo que ellos han sido curados en la cruz llevaste esa enfermedad y lo recibieron ahora para la gloria de tu nombre bendito sea el Señor Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío